el estado de texas está suspendiendo la orden de portar mascarillas en público ustedes pueden creer que eso es igual ya se acabó la pandemia en texas el estado también suspenderá los límites impuestos a restaurantes bares y cafeterías sobre la cantidad de comensales que puedan tener bajo techo eso salió hoy señoras y señores texas suspende orden de portar mascarilla en público así como lo escucha señor así como lo escucha el anuncio fue hecho luego de que el estado al igual que el resto de los estados unidos han registrado una menor cantidad de casos y de muertes por kobe según la gente a la agencia efe de noticias el estado de texas suspenderá la orden de portar mascarillas en público anunció hoy el gobernador gret avon o sea el gobernador se va a tirar al charco como uno de los primeros estados y en texas han muerto 42 mil tejanos y texas está levantándose apenas de una tormenta invernal increíble tiene unas pérdidas sustanciales y dejó muertes también al estado de texas señoras y señores interesante por demás con cómo continuar leyendo estará suspendiendo las mascarillas han muerto 42 mil tejanos el gobernador republicano hizo el anuncio luego de enfrentar duras críticas de su propio partido por la orden que se impuso hace ocho meses así como por otras restricciones adoptadas para contener la pandemia con todo la restricción apenas se aplicó a la ligera incluso durante los peores momentos de la pandemia o sea que el estado de texas fue uno de los últimos que se fue a lockdown y convirtió en ley el mantenerse en hogar en lugares públicos con mascarilla increíble pero cierto señoras y señores esta suspensión de estas órdenes ejecutivas el gobernador enfrentó duras críticas cuando impuso la ley la orden ejecutiva y las restricciones a la ligera texas también suspenderá los límites impuestos a restaurantes bares y cafeterías sobre la cantidad de comensales que pueden atenderse bajo techo así lo dijo el gobernador abbott quien hizo el anuncio en un restaurante en lobboque mientras tanto varios gobernadores de eeuu han relajado las restricciones del coronavirus a pesar de las advertencias de los expertos en salud de que la pandemia está lejos de haber terminado el anuncio fue hecho luego de tener luego desde que texas al igual que el resto de los eeuu ha registrado una menor cantidad de casos de muertes las hospitalizaciones se encuentran en los niveles más bajos desde octubre y el promedio de siete días de pruebas positivas ha disminuido a unos 7.600 casos frente a los más de 10.000 registrados a mediados de febrero o se están teniendo 7.600 casos y están liberando los restaurantes las mascarillas la gente puede salir a la calle sólo los estados de california y nueva york han reportado más muertes que texas el hecho de que las cosas vayan en la dirección correcta no significa que hayamos logrado erradicar el riesgo señaló la doctora lauren einsert mayor profesora de biología integrativa y directora del consorcio de elaboración de modelos de kobe 19 de la universidad de texas señores librar suavizar las restricciones ya no es ley utilizar mascarilla en la calle en lugares públicos será una buena idea esto tienen 7.600 casos todavía diario como eso o sea para dónde vamos qué va a ocurrir en el estado de texas eso el tiempo lo dirá el tiempo dirá que va a ocurrir pero me parece descabellada la decisión del gobernador de texas abot ha liberado estas restricciones y me parece descabellado tan sencillo como es descabellado y pico esto es f radio radio en tu red social gracias por siempre seguirnos a donde quiere que vamos lo dijo júnior muñiz con el auspicio de taller caravaggio 222 41 20 en yauco la nueva reina bakery 25 de julio 4370 244 el desvío número 1 en yauco 856 2215 café bakery en yauco 856 8269 el desvío 12 en lajas 827 8422 mm auto service en yauco 267 3136 y gemelos auto park 913 0000 y